Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡El vidrio tururú turú turú ha sido turú 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 extraído! ¡Turú turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au, mi oído me duele! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el picho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Sí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú! ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Aú! ¡Seguro que comiste algo podrido! ¡Mi barriga está revoloteando! ¡Oh no! ¡La comida se pudre rápido en los días calurosos! ¡Creo que tienes un dolor de estómago! ¡Echaré un vistazo! ¡Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio! ¡Necesito encontrar mi estetoscopio! ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida! ¡Lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elegamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce ¡Ahora aaaah! ¡Aaaah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Da aaaah! ¡ że ja 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 ja! ¡Woo-hoo! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos durududurú gérmenes Durudurú durú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Eso me asustó! Veo a muchos amigos con huesos rotos Empecemos con el tratamiento de inmediato Primer paciente El cuello se lastimó Ay, ay, no puedo estirar el cuello No intentes forzarlo Echaré un vistazo Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos Y hechos un desastre Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Ah? ¡No! ¡Oh, mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arco iris! ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh, jirafa! ¡Oh, jirafa! ¡Turudu turu! ¡Tu largo cuello! ¡Turudu turu! ¡Está recto! ¡Turudu turu! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Je, je, 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 je! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, el hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí ¡Este... no cabe! Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar duro 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 de nuevo duro 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 ¡Cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas, pongamos el vendaje ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! T-Rex ¡Durudú turú! ¡Pierna rota! ¡Durudú turú! ¡Está sanando! ¡Durudú turú! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón, bebé. ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Amigos! ¡Empecemos con el tratamiento! ¡Paciente tiburón abuela! ¡Por favor, entre! ¡Oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas. ¡Niam, ñam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! La ayudaré a que se sienta mejor. Amigos, ¿están listos? ¡Ayudemos a tiburón abuela a que se sienta mejor! ¡Oh, mi barriga! ¡Ah! ¡Aguante un poco, tiburón abuela! ¡Le vamos a ayudar a que se sienta mejor! ¡Echemos un vistazo a su barriga! ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Miremos! ¡El corazón! ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! ¡Esto no funcionará! ¡Enfermero, prepara la inyección! ¡Inyección! ¡Oh, Dios! ¡No se preocupe! ¡No le dolerá ni un poquito! ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! ¡Para terminar, le daré la medicina! ¡Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo! Abrimos la bolsa Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Wow! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico Y solo tomen la cantidad que les diga ¡Prometido! Ahora, tome, tiburón, abuela ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudu, turu! ¡Su barriga! ¡Turudu, turu! ¡Está mejor! ¡Turudu, turu! ¡Tigerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! Mastique bien y coma despacio a partir de ahora ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, auch! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes penas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas ¡Estoy listo! Tiburón, abuelo, diga ¡ah, por favor! ¡Ah, ah, ah, ah! Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a Tiburón, abuelo ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no, mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Guau, tratamiento listo! Tiburón, abuelo, tururú, turú Las espinas, tururú, turú En su garganta, tururú, turú ¡Ya no están! ¡Ya no me está doliendo! Hizo muy bien en venir al hospital Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas ¡Je, je, 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 je! ¡Muchas gracias! Tercer paciente, Tiburón Martillo, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Au, au! ¡Tienes un gran bulto en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón Martillo Primero, pongamos una bolsa de hielo frío ¡Prepararé la bolsa de hielo para ti! ¡Oh! ¡Hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Uy! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! Muy bien, ahora pongamos algo de pomada Pongamos la pomada en un bastón de algodón Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! Piburón martillo ¡Dururú, durú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Doctor? ¿Enfermero? ¡Gracias por el tratamiento sin dolor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vuelvan a casa sanos y salvos! ¡Y manténganse saludables! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme, amigos! ¡Paciente tiburón mamá! ¡Por favor, entra! ¡Oh! ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente. ¡Auch! ¡Auch! ¡Uf! Se quemó la mano con agua caliente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que tiburón mamá se sienta mejor. ¿La duele mucho, tiburón mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. Oh, hay dos regaderas. ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? Ok, probemos con la segunda. Oh, ¿por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios, me asusté! ¡Ah, era una aterradora serpiente! Lo siento, tiburón mamá, la trataré apropiadamente. ¡Piu, qué alivio! La aleta de tiburón mamá dejó de hincharse. Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? Aguante un poco. ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón mamá, usted fue muy valiente. ¡Ya no dolerá más! Tiburón mamá, duru, 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 ya no más. Duru, 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 le dolerá. Duru, 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 ya está bien. Doctor, enfermero y amigos. ¡Muchas gracias! Me alegra mucho que esté mejor. Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo. ¡Ja, ja, ja, ja! Siguiente paciente, Pinkfong. Por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí. ¡Au! Tienes un corte en la rodilla. ¡Auch, aux, me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore. ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida. ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! ¡Oh! ¡Oh! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? Mmm... ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! Pinkfong, dururú, durú, ahora estás, dururú, durú, mejor, dururú, durú, ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! ¡Ah! ¡Chú! Amigos, empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! ¡Por último, necesita una inyección y estará todo listo! ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Tiburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy. Curemos a los pacientes juntos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos a nuestros amigos enfermos hoy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestros amigos enfermos han llegado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Hoy nuestros amigos tienen dolores de ojos. Debemos de tratarlos rápido. Por favor, síganos con cuidado al hospital. ¡Ahora el primer paciente! ¡Bú! ¡Por favor, pasa! ¡Bú! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No veo bien en frente de mí. ¡Oh! ¡Au! Parece que tu vista se ha empeorado. Veo borroso en todos lados. ¡Oh, no! ¡Te vas a lastimar si no miras bien! Amigos, ayudemos a Búho a que vea mejor. Revisemos qué tan mal están tus ojos. ¡Ahora tápate un ojo y mira aquí! Ok, ¿qué forma es esta? ¡Es un cuadrado! ¡Oh! ¿Y qué forma es esta? ¿Un círculo? Bueno, ¿y ahora esta figura? ¡Lo sé! ¡Es un avión! A través de este examen puedo saber qué tan mal están tus ojos. ¡Oh, no! Parece que tu vista ha empeorado. Creo que debes usar gafas. Debo de elegir unas gafas. ¿Cuál de las dos deberíamos de escoger? ¿Será la segunda? ¡Doctor! ¡Está todo oscuro! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Estas no son gafas ópticas! ¡Son gafas de sol! Cambiaré a las gafas ópticas. ¿Qué gafas deberíamos de escoger para Búho? ¡Oh, amigos! ¡Prefieren esas gafas cuadradas, ¿no? ¡Wow! ¡Veo todo muy bien! ¡Estas gafas cuadradas te quedan muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El búho tururú turú puede ver tu tururú turú! ¡Mejor tu tururú turú ya está bien! ¡Wow! ¡Ahora puedo ver sus caras bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Gracias por escoger estas gafas tan geniales! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Mis ojos se han puesto rojos ¡Ah! ¡Me duele! Tienes una infección en los ojos Peca, peca, rasca, rasca, me duele mucho No te preocupes tanto Te ayudaré a mejorar pronto Miramos tus ojos más de cerca para ver qué está pasando ¡Oh! ¡Una lagaña! ¡Por aquí también! ¡Oh! ¡Tus ojos están llenos de lagañas! ¿Estabas incómodo? Déjame limpiártelas ¡Au! 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 ¡Limpieza de la gaña es lista! ¡Debe haber sido doloroso! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Oh, no! ¡Gérmenes malos están dañando tus ojos! ¡Eliminemos los gérmenes con gotas de ojos! ¡Guau! ¡Espasad! ¡El enfermero elimina todos los gérmenes! Por último, aplicamos pomada y te pondrás mejor. ¡Guau! ¡Los ojos están limpios de nuevo! ¡El cachorro turudu turu y sus ojos turudu turu están mejor! ¡Turudu turu ya están bien! ¡Ten cuidado al frotar tus ojos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Ojos hinchados, papá, pip! ¡Tienes orzuelos en los ojos! ¡Tus ojos están hinchados porque te los frotaste con las manos sucias! ¡Amigos, curemos juntos los ojos de Alien! ¡Primero, calmemos la hinchazón de los ojos! ¡Tenemos que elegir una toalla caliente para los ojos! ¡Pero, ¿cuál de las dos toallas es? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Muy bien! ¡Probemos con la primera! ¡Pip! ¡Dolce! ¡Pip, pip, 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 pum! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Oh! ¡Era un rollo de pastel que parecía una toalla! ¡Lo siento! ¡Déjame traerte una toalla caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Oh, bien! ¡La hinchazón se está bajando! ¡Pongamos la pomada para que los ojos se sanen más rápido! ¡GENIAL! ¡Los ojos se están mejorando! ¡Por último, prescribamos el medicamento para curar el orzuelo! ¡AMIGOS! ¿Me pueden ayudar a hacer la medicina líquida verde? Debemos mezclar la medicina líquida amarilla y azul ¡La medicina líquida está lista! ¡Oh! ¿Crees que la medicina va a ser amarga? Debes tomar la medicina para que no te duelan los ojos ¡Aguanta un poco y trágalas rápido! ¡Oh! ¡World! ¿Ves? ¡Ya estás mejor! ¡Al alien, tururú turú! ¡Ya no le duelen, tururú turú! ¡Los ojos, tururú turú! ¡Ya están bien! Nos alegra que estés mejor Todos lo hicieron muy bien hoy recibiendo sus tratamientos Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias Amigos, ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós Hola amigos, bienvenidos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano Tratémoslos rápidamente Vengan todos por aquí, por favor ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí Hay un popote atascado en tu nariz No puedo respirar y me duele la nariz ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas Podría doler un poco ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz Para poder ver tus oscuras fosas nasales ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote Encontremos los gérmenes con la linterna ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí ¡Yup! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada Para que no te queden cicatrices Lo frotaré en las heridas Y lo aplicaré con cuidado ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡GENIAL! ¡Popote sucio! ¡Tururú turú en la nariz! ¡Tururú turú de tortuga! ¡Tururú turú retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele que te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta ¡No puedo moverla y me duele mucho! ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! ¡Paciente ballena! ¡Lo sacaré sin dolor con unos alicates! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! ¡La herida es grande! ¡Así que tendré que coser la herida! ¡Esto duele un poco! ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turudu turú! ¡Fue sacado turudu turú! ¡De la aleta turudu turú! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! ¡Amigos! ¡Se arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano! ¡Nuestros amigos del océano se pueden lastimar! ¡Así es! ¡Me dolió mucho! ¡Para mantener el océano limpio y seguro! ¡Prometamos no arrojar la basura en él! ¡Prometido! ¡Siguiente paciente! ¡Foca! ¡Por favor, pasa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡No puedo respirar por esta red! ¡Parece que te enredaste en la red! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar. ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! ¡Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todo es un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí y allá Por todos lados Lo aguantaste muy bien ¡Ya quitamos! ¡Turu, tu, 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 la red! ¡Turu, tu, 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 enredada! ¡Turu, tu, 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 ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande ¡Me alegra que estés bien de nuevo! Me alegra mucho que todos estén bien ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura ¿Ok? ¡Prometido! ¡Hola amigos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Oh? ¿Hola? Doctor Los monos están saltando en la cama ¡Oh no! ¡Saltar en la cama es peligroso! Tres monitos saltando en la cama Se cayeron y se golpearon contra el suelo ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Monitos! ¡Vengan al hospital rápido! ¡Primer monito, por favor, pasa! ¡Au! ¡Au! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí saltando en la cama ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Te golpeaste la cabeza contra el piso! ¡Me da vueltas todo! ¡Estoy marada! ¡Oh no! ¡Podrías caerte de nuevo! ¡Es peligroso! Así que te trataremos de inmediato Amigos, curemos al monito bien Primero, tengo que revisar qué problemas tiene dentro de la cabeza Ok, voy a hacer una radiografía Te curaremos para que no te sientas mareado ¡Genial! Revisamos si todo está mejor Afortunadamente no hay grandes problemas Pero necesitas mucho descanso Vamos a ponerte un suero y debes dormir aquí un rato ¿Cuál de estos es el suero? ¿Será el primero? Estoy mareada ¡Oh! ¡Ese no era el suero! ¡Era un globo! Lo siento Me apresuraré a ponerte el suero Monito, ¿cómo te sientes? Bueno, todavía me siento mareada y me duele la cabeza Creo que también necesitas algo de medicina Amigos, necesitamos encontrar una medicina con un remolino y otra con un rayo ¿Pueden hacerlo? ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Monito, tururú, turú Ahora estás tururú, turú Mejor tururú, turú ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ya no estoy mareada! De ahora en adelante, ya no debes saltar en la cama Ok ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me caí saltando en la cama Me caí saltando en la cama ¡Au! ¡Mi cola! ¡Au! Te lastimaste tu larga cola Por favor, ayúdame ¡Ay, ay, ay, ay! No te preocupes Ayudaremos a que te sientas mejor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tomo una fotografía Y listo Ok, voy a tomar la fotografía Uno, dos, tres ¡Oh, no! El hueso de tu cola está roto Debe haber dolido mucho Pondré tus huesos de vuelta en su lugar ¡Buen trabajo! ¿Qué tal si tomamos otra radiografía Para ver si los huesos están bien? ¡Guau! ¡Tus huesos están bien de nuevo! ¿De verdad estoy bien? ¡Claro! Vamos a mantener tu cola quieta Con una férula para que sanes ¡Cola asegurada! ¡Listo! Finalmente vamos a vendar la cola ¡Guau! Son corazones lindos El enfermero quiere que te recuperes pronto, monito Monito, duru, duru, duru Tu larga cola, duru, duru Está mejor Duru, duru, duru ¡Ya estás bien! Tienes que tener cuidado con tu cola Mientras te recuperas Ajá ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me cae contra el piso Con mi trasero ¡Ay! ¡Eso duele! Tienes una herida En el trasero ¡Ay, ay, ay! Me pica Me duele mucho ¡Ay! El trasero de monito está azul ¡Curémoslo rápidamente! ¡Ah! ¡Gérmenes puntiagudos! ¡Gérmenes puntiagudos! ¡Desinfectemos primero! Después, aplicamos la pomada Ahora, pongamos una curita para que la herida no se empeore ¡Pero tu trasero aún sigue azul! Vamos a poner una bolsa fría para que vuelva a estar rojo ¡Hay dos bolsas de hielo! ¡Amigos! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Muy bien! ¡Usemos la segunda! ¡Esa no era una bolsa de hielo! ¡Era jabón! ¡Perdón! ¡Te traeré una bolsa de hielo de inmediato! ¡Aquí! ¡Bolsa de hielo en camino! ¡Está fría! ¡Se curó rápido, ¿verdad? ¡El trasero de un mono es... ¡Rojo! ¡El trasero duru duru del mono duru duru ¡Ya no duele duru duru! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Incluso cuando bailo con mi trasero ya no me duele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, monitos! ¿Recuerden lo que les dije hoy? ¡Y no deben... ¡Saltar en la cama! ¡Amigos! ¡Cuando jueguen... ¡Diviértanse con seguridad! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!